Mi vida ya ha tratado de quitarme lo que gano Si genero dinero es porque el cali no me arranco Yo sé que corro riesgos y también hasta mi vida Lo hago por mi familia, no hay nada que me lo impida La maleta llenando completa de presidentes Tengo mucha experiencia de tratar con los corrientes Conmigo nadie juega porque no se los permito Soy bueno como amigo, pero más como enemigo Estamos trabajando